De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre en un callanto? Como si fuera la primavera y no soy tanto y en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa al principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera Yo muriendo y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre en un callanto? Como si fuera la primavera y no soy tanto Y en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo